Ojo, 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 dos a la vez, vamos baneando dos a la vez chaval Con este martillo puedo banear a todo el mundo, mirad que pedazo de martillo más épico Venga chicos, like a tope si no queréis acabar baneados eh Like, veinte mil me gustas O si no, pillaré este martillo Adiós Baneado papu Muy buenas robicholos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal En esta ocasión nos encontramos en un simulador similar al Tycoon que jugamos de los martillos de banear a noobs y a jugadores en Roblox Hoy estamos en el Van Hammer Simulator chicos, estamos en el simulador de martillos para banear Y lo que tenemos que hacer chicos en este juego es ir baneando a jugadores en plan Vete por ahí compañero, fuera de aquí, por noob te saco de Roblox Y lo que hay que hacer chicos es ir baneando a jugadores con nuestros martillos De hecho, ¿dónde está la tienda de martillos? Porque esto es una tienda, lo he mirado hace un momento Es una tienda de puntos de quest Que me imagino que me dan puntos de quest cuando Por ejemplo, aquí que tengo uno activo en la parte de abajo a la izquierda Que pone trece Van doges Tenemos que ir a la zona de los doges me imagino Para banear a la gente Oye chicos, en comentarios Ponerme si vosotros tenéis a alguien, algún conocido A los cuales os gustaría banear de Roblox Ponerme el nombre en comentarios De una persona en Roblox que os haya fastidiado la vida que queráis banear Porque a lo mejor Lo baneamos chavales ¿Quién os cae mal en Roblox? Ponerme su nombre abajo en comentarios Y lo baneamos entre todos El que reciba más me gustas el comentario Lo baneamos chavales Bueno, vamos a intentar banear a los tres doges que necesitamos banear Para el... La cosa esta me la acaban de quitar, ¿verdad? Doge, 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 doge Trece, no me han dado ninguno todavía, ¿eh? Vale, baneate, vale Doce, claro, la cosa es que si me lo quitan no me lo cuentan, ¿no? Tengo que banearle yo el cien por cien o algo así Vale, uno baneado, otro baneado Otro baneado Vale, me quedan nueve chavales Aquí tenemos a dos ¡Baneate! ¡Baneado, doge! Realmente el mapa se parece bastante al... Al simulador que... No, simulador, perdón, no Al Tycoon que jugamos hace... Un año o incluso... O incluso más Es de los mismos Es del mismo... Del mismo creador Por lo tanto Por eso debe ser que... Ha dicho Pues ¿Para qué voy a hacer un mapa diferente? Si puedo utilizar el mismo mapa Y ahorrármelo Y ganar mucha pasta Pues hombre, pues para nada Evidentemente vamos a usar el mismo mapa, ¿no? Evidentemente Cuidado con la señorita doge Cuidado, doge Nos falta uno, ¿eh? Nos falta uno No me lo robes No me lo robes No me lo robes No me lo robes Vale Return to Van Hackerson Vamos donde el hacker Hackerson Hablando de hackers ¿Conoce algún hacker en Roblox? Vamos a hablar con el Van Hackerson este Hola señor Van Hackerson ¿Cómo estás? A ver Gracias por ayudarme Muy bien Me ha dado un punto, ¿no? No sé dónde están los puntos esos Acá Se ven los puntos Vale Con cinco puntos me dan un láser Hammer Oh Vale, vamos a la tía Están acá Los he visto hace un momento Tenemos... ¿What? ¿Y esto? Y esto es un martillo, men Un martillo que cuesta Veinticinco mil hammers Bueno, espérate ¿Dónde está? Espérate ¿Un millón? Ahí va la leche Y dicho que veinticinco mil hammers Era mucho ¡Hala, hala! Que de martillitos, ¿no? Pero... ¿Cuántos tienen, colega? ¿Dónde están los básicos? ¡Tío! ¡Ay! ¡Qué susto, brother! ¿Alguno que pueda comprar uno? ¿Ocho? ¿Quince? Esto es un tata... Un váter, ¿no? Sí, tío Es una cisterna Una taza de váter Tengo cuarenta y cinco Vale, puedo comprarme este Clic para ponerlo Vale, es un martillo Bastante bonito Es bastante... Bastante tocho Y ahora parece ser que cada vez que Baneo a un noob ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! Me ando veinticinco Me mola, vale ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Muera, perro! No he conseguido banear a este Es una mala idea Yo creo, por no decir otra cosa Una puñeta Que realmente Si alguien te roba El último golpecito Del... Del van Te... Te la lian Y no te lo dan Vale, sesenta Creo que el siguiente Estaba en... El siguiente creo que estaba en... En ochenta, ¿no? Vale ¡Me la acaban de quitar! ¿Veis que me la acaban de quitar? ¡Ve pa' acá, pirata! ¡Ve pa' acá, pirata! No robes... Vale, este sí me la han dado No robes Robux, eh Vale, pero que... Vale Este no me la han dado O no me la han quitado, perdón Este sí me la han quitado Vale, a ver Hammers, un momento Eh... Treinta y cinco Ochenta Vale, vamos a comprar el de ochenta Que me dan cuarenta y cinco Ahí está el martillo naranja Y quiero, men Quiero el super martillo infinito De la vernos, chavales Quiero el mejor martillo Para banear a todo el mundo Necesito doscientos y algo, eh Vale, muere, perro Muere, perro No huyas No huyas, pirata No huyas, pirata Mira qué pedazo de martillo Que tengo ahora Con un Domirus acá Vale Voy a echar un vistazo a la tienda Dame un segundito Que voy a echar un vistazo a la tienda A ver, vamos a matar a... Alguno, por favor Quiero matar a uno al menos Vale, perfecto Setenta y... Sesenta y siete Cada vez, brother Sesenta y siete Cada vez, 144 Perfecto Vale, voy a echar un vistazo a la tienda A comprar bans Debe ser esto Vale, atención Ah, pero... Pero me dan poquísimos Ah, pero hay un más Cien por cien, ¿no? ¿Qué es esto? Oh, tenemos aquí Por cinco minutos Por diez minutos Vale, vamos a comprar Un booster De estos de... Oh, 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 oh Mira, 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 mira Pero si tiene brillibrigi Pero si tiene rayos, chaval Vale, esto da el doble Me parece Oye, por favor Ven acá No, muere, perro Muere Vale, 134 Eso es el doble, ¿verdad? Vale, muere, perro Muere, perro Muere, perro Vale, perfecto Muere, perro Ha muerto el perro Vale, perfecto Bien, vamos a comprar Más hammers de estos Compramos el de... El de trescientos Vale, perfecto ¡Hala, la bola del mundo, brother! ¡Spammers! Vamos a banear spammers Vale, un spammer baneado Doscientos, men Me da doscientos, bro Vale, dale, perro Vale, perfecto Otros doscientos A ver, otros spammers Por acá, vamos Muere, perro Vale, baneado Baneado, papu Baneado con mi super bola Del mundo Poderosísima Muere, perro Muere, perro Tengo el martillo de oro, chaval Tengo el martillo dorado Para banear a todo el mundo ¡Wow! ¡Vamos! ¡Ojo, ojo, ojo! Dos a la vez ¡Vamos baneando dos a la vez, chaval! ¡Ojo, chaval! Es que con este martillo Puedo banear a todo el mundo ¡Mira qué pedazo de martillo Más épico tenemos acá! Venga, chicos Like a tope Si no queréis acabar baneados, eh Veinte mil me gustas O si no Pillaré este martillo Y haré así ¡Adiós! Baneado, papu Vamos, vamos, vamos Lo bueno es que Avanza bastante esto, eh Avanza bastante rápido ahora Tenemos ya tres mil y pico Vamos a por el siguiente martillo Que son ¡Ojo, tres mil! Vale, vale Podemos pillar este ¿Vale? Que tenemos el de Madre mía, me encanta Lo que pasa es que Algunos no sé si son jugadores O son bots Estos para banear Ahí está Mil setecientos ya, men Mil setecientos Vale Esto aquí no hay ningún spammer Spammer, 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 spammer No, aquí no hay ningún spammer Nos estamos intentando banear Entre nosotros, men Vamos a ir por allá Para el fondo A ver qué hay, vale Adiós Vamos a ver qué hay Acá hay más gente rara, ¿no? Mira, otros spammer Que vienen para acá Bien, pirro, bien, pirro, bien, pirro Vale, 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 vale Otro por ahí Tres mil y pico, men Tres mil y pico que tengo ¡Baneamos hackers! ¡Tenemos hackers acá! ¡Toma, hacker! ¡Adiós, perro! ¡Hala, ala, ala, ala! Que tenemos aquí para banear a hackers ¡Toma, hacker! ¡Adiós, perro! Otro hacker por acá ¡Adiós, hacker! A ver, a ver, a ver, hacker, 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 hacker ¡Muere! ¡Uuuh! ¡Me encanta! ¡Mira Thanos! Está aquí baneando a gente Thanos Con el váter ¡Es el váter de Thanos! Vale, muere por ahí seis mil No sé si puedo ya comprarme el siguiente Vale, 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 vale Ahí está, perfecto Vamos a banear a este ¡Muere, muere, muere, muere! Vale, perro ahí baneado, papu ¡Baneado, papu! Vale, otro más Once mil, espérate Que seguro que tengo ya Alguno por aquí para comprar Tengo siete mil Once mil trescientos ¡No, no me da para este! Espérate, espérate, espérate Hay que banear a uno más Baneamos a uno más ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Un hacker, un hacker, un hacker, un hacker Un hacker, por favor ¡Acá, acá, acá! ¡Muere, hacker! No me da tiempo, no me da tiempo Este, este, este es mío Este hacker es mío ¡Muere! ¡Me la han robado! ¡Me la han robado! ¡Ay, mira, qué mala gente! Vale, este lo robo yo ¡Ahí estamos! ¡No! Tampoco, ven ¿Pero qué pasa? Llevo un rato sin matar a nadie ¡No! ¡No te escapes, hacker! Ahí está, por fin Me ha costado un rato banear a este señor Vale, once mil Este vale diecisiete mil Vale, pero cada vez Que baneo a alguien con este martillo Me dan mil setecientos Por el doble ¿Vale? Porque ya sabéis que tengo el booster este De diez minutos en mi super martillo ¡Muere, perro! Mil quinientos setenta y cuatro ¿Solo? ¡Ay, que no lo he equipado, men! No, 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 no Que hay que darle dos veces Ahí está, ahora sí No sé si realmente depende Del tipo de personaje que baneé Si me dan más o menos Creo que no, eh Creo que da lo mismo banear a noobs Que banear a hackers Que banear a spammers Creo que dan lo mismo Veintitrés mil baneos, chavales Me tienen que dar ¡Por veinticinco mil! ¡Tenemos el super grande este! ¡Wow! ¡Me encanta! Vale, 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 vale Atención Después de este viene el super grande Vale, muere, perro Vale, baneado, papu ¡Se me ha acabado el por dos! ¡Se me ha acabado el por dos ya! Llevo ya diez minutos ¡Acaba gastándome todo! No, 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 no Ha vuelto No sé muy bien por qué Me había quitado la cosa esta Vale, me la acaban de robar Pero de una manera descarada, eh Vamos a desbloquear ¡Hala! Y equipar el super martillo, brother ¡Mira qué martillo tengo más grande! ¡Muere, perro! ¡Se oye el reloj y todo! ¡Muere, muere, muere! Vale, perfecto Creo que no me han dado nada Porque me la han robado también Men, la gente podría irse A... A buscar sus propios noobs A los que banear Y no ir robando los noobs De las demás personas Porque yo Me encuentro un noob y voy a por él Y no les lo quito a nadie Vale, pensé que me había quitado este Y me iba a enfadar ya, eh Me iba a poner a banear Pero de verdad a la gente No en el juego Vale, baneado papu por noob Ahí estamos Siete mil y pico Es súper gracioso El martillo de butter Porque se oye un pedo No sé si os habéis dado cuenta Que de repente Hay veces que se oye un pedo En el vídeo Vale, no soy yo Vale, que conste A lo mejor alguno sí he sido yo No lo sé No lo puedo garantizar Lo que sí os puedo garantizar Es que el martillo Del butter Suena a pedo Y ahora pensaréis He conseguido tirarme un pedo Mientras tanto Si que se descuenta Ja Pues no os lo voy a decir Vale, vamos a desbloquear El martillo este de Cincuenta y siete mil Ahí estamos Que es como de Halloween Y creo que con este Cada vez que baneo a alguien Me dan diez mil o más A ver A ver, muere, 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 muere Diecisiete mil ¿Qué me dan, men? Diecisiete mil Vale, otro por ahí Dale, pensé que me lo habían quitado Ven, ven, ven Cuidado, 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 cuidado Anda, que será por zonas, ¿eh, men? Será por zona Que tiene que estar todo el mundo Acá donde estoy yo Baneando a la gente No me dejan banear Tranquilo ¡Oh, ochenta mil, vamos! Ciento sesenta y seis mil Que tengo por acá ¡Eh, eh! Se me ha acabado, tío Se me acaba de terminar, men Vale, pero podemos comprarnos Este De... ¿Qué es esto? No me han ido ninguno de los estos Pero bueno, me está costando Me está gustando un montón El tema de banear a la gente, ¿eh? Ojo, suena como dinero, men No será este El martillo El martillo de los Robux, ¿no? Ojo, aquí hay un noob, tío ¿Qué hace un noob que aquí? Que se ha escapado este noob De hecho, tiene el martillo inicial, ¿no? Creo que no ha hecho nada más Que utilizar el martillo inicial Y no hacer nada más Creo que lo único que ha hecho Es robarme Robarme los... ¿Lo han baneado? ¿Lo han baneado, men? ¿O qué ha ocurrido acá? No he entendido lo que acaba de ocurrir acá Bueno, chicos Yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho el video Ya sabéis Likecito a tope Si no queréis acabar baneados Ponedme en comentarios Si tenéis algún amigo O algún compañero enemigo Que conozcáis Que queráis que lo baneemos Poned su nombre abajo en comentarios, ¿vale? Que el que más votos reciba A lo mejor es baneado Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes videos, chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!